Y dejarnos todos invitados, el sábado que viene, Ruta 13, agazamos Cacho. Agarramos la Ruta 13 y llegamos al parquecito con los carnavales imperdibles. El sábado siguiente los esperamos a todos, no se cobre estacionamiento. 150 pesos la anticipada, así que no pueden faltar. Vamos a seguir, vamos a seguir imponiendo alegría. Sigue sonando Cachito Aguirre, Rodrigo Aguirre. Así de esta manera, vamos. Cumbia, 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 cumbia. Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar esa mujer, ya no vale la pena. No vale la pena. Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar esa mujer, ya no vale la pena. No vale la pena. Asesina, ya no te enamores, deja que te llore hasta que tu corazón te pone. Asesina, ya no te enamores, deja que te llore hasta que tu corazón te pone. Ella es muy bonita, ella es pura dinamita, pero se arrepentirá. Y ya no te enamores, deja que te llore hasta que tu corazón te pone. Y ya no te enamores, deja que te llore hasta que tu corazón te pone. Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar esa mujer, ya no vale la pena. Oye amigo, no debes sufrir, no debes sufrir, no debes sufrir, ya no te enamores, deja que te llore hasta que tu corazón te pone. Asesina, ya no te enamores, deja que te llore hasta que tu corazón te pone. Ella es muy bonita, ella es pura dinamita, pero se arrepentirá. ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos todos! ¡Ahí nos vamos! ¡Buenísimo! Fuerte, fuerte ese aplauso, no se escuchó. ¡Fuerte el aplauso para ustedes! ¡Fuerte el aplauso para Cachito, Simpatía, Guirre, ritmo de cumbia! Compartíamos y seguimos avanzando. ¡A ver los hinchas de talleres que levantan las manos, los hinchas de talleres! ¡Che, que son pocos, eh! Estamos en la cancha, estamos en la cancha. ¡Hay hinchas de Begrano esta noche! ¡A ver los piratas de Córdoba! ¡Arriba los piratas! Otra pregunta, ¿hay hinchas de Central esta noche? Pocos canallas tenemos hoy, eh. ¡Hay hinchas de Juventud esta noche acá! ¡Che, me parece que ganó Juventud, güey! Me parece, estuvo pelea de la cosa. Bueno, vamos a seguir, seguimos sonando. Esto es Cachito, Simpatía, Guirre. Y suena así, de esta manera. ¡Vamos! ¡Y baile! ¡Ves! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Corjito! ¡Los amigos de Espeñadero! ¡Vamos, los amigos de Toredo! ¡Veza! ¡Vamos a ver, hermano! ¡Vamos a ver, hermano! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, hermano! ¡Vamos, que sigue, que sigue! ¡Vamos a ver, hermano! Toma tu sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Hay yo seguido a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Esa! ¡Fiesta, fiesta! Toma tu sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Hay yo seguido a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Fiesta, fiesta! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Váilalo! ¡Bravísimo, bravísimo! Otro de los elegidos para seguir compartiendo Y seguir disfrutando esta noche espectacular Aquí en Sanáez canta con toda la gente linda Para el vecino Jorge que lo vi bailando recién El saludo cordial para ellos Para Gladys, mi madre que por ahí anda bailando Se puede haber tomado algunas copitas también ¿Te gusta? Pero bueno, otro tema Vamos a seguir, vamos a seguir disfrutando Seguimos gozando con todo el ritmo Toda la música del cuarteto Que nos representa en Córdoba Y en toda Latinoamérica Sigue sonando Cachito Simpatía Aguirre Y suena así de esta manera ¡Vamos! Sí, 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 sí Estás en estado como siempre en el mar Mirando hacia la calle las mujeres pasar La envidia, los recuerdos, no lo puede pensar Y ahora ya está grande en que los años se van La noche las mujeres y los juegos de azar Son parte de su vida y no lo puede olvidar Ahora es maduro, es un hombre de edad Aún asciende el lobo y nada lo cambiará Fuiste un playboy maestro de la noche Viejo lobo, viejo lobo Aventurero rompe corazones Viejo lobo, viejo lobo Estás cansado y a pesar de todo Viejo lobo, viejo lobo Quieres vivir la vida como un loco Viejo lobo, viejo lobo ¡Vamos Torquita! ¡Vamos Torquita! ¡Venga! 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 ¡Mueva Toledo! ¡Mueva, mueva! ¡Vamos Tordita! ¡Esa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A los Ríos Segundo! ¡A dónde está Pablito! ¡Esa! ¡Fiesta, fiesta! ¡Mueva, mueva! ¡Ah! ¡Para mi hermano Toledo! ¡Mueva, mueva! Viste a la moda de unos años atrás Y fuman los cigarros de mejor calidad Un guiquí en su mesa nunca puede faltar Los años para él no se pasaron jamás Y nunca las mujeres cuando no cambiaran Verán a pesar de todo cuando no lo creen Y alguna vez un mundo solo fue a pelear Y al modo de los grandes se hacía respetar Fuiste un plegoio dentro de la noche Viejo lobo, viejo lobo Aventurero rompe corazones Viejo lobo, viejo lobo Estoy cansado y a pesar de todo Viejo lobo, viejo lobo Sí, 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 sí ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Hola! Que se escuche Río Segundo Que se escuche que el pueblo está de fiesta